¡Mirgate al pueblo! ¡Mirgate al pueblo! ¡Mirgate al pueblo! Y no uno de los que quieran hay que estar disfrutados que sean lo más pronto posible de este amor de este hijo, de estos cinco hijos que de verdad merecen regresar a la patria y es por eso que hoy estoy aquí con usted solicitando esta prensa que nos ayude que acabe de romper ese muro de silencio no me puedo quejar porque hemos tenido muchas entrevistas hemos estado como se llama, con grandes medios, medios 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 alternativos y de verdad no han sido han cambiado han cambiado en posición de que se han dado cuenta hasta donde y hasta cuando se está haciendo una gran injusticia y es por eso que hoy cuando nos convocan a este encuentro quiero agradecer infinitamente, en nombre de nuestros hijos en nombre de estas cinco familias muchas gracias por estar acá muchas gracias por por compartir con nosotros pero muchas más gracias les pido de que cualquier cosa que hagan lo menos que puedan hacer mañana cuando sepan que regresamos se van a sentir muy honrados de haber cooperado con esta esta gran injusticia así que nada yo aquí luchando con mis 80 años que no me acuerdo ni que los tengo como dice el hijo despreocúpate que sean 80 ni piensen pero obviamente son bastantes años bastantes emociones hemos estado en varias en varias ciudades acá y bueno y de toda mi emoción y de toda les quiero transmitir no mi debilidad de sentimiento pero sí mi dolor porque es una es una es una lucha de honor y de dolor gracias gracias